Y esta era la reacción del Cholo Simeone tras una sufridísima clasificación del Atlético de Madrid a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo del Cholo deja en el camino a nada más y nada menos que a uno de los últimos finalistas de la edición pasada. Oblak fue el gran protagonista de la noche haciendo algo que en su carrera le ha costado, atajar penales. El esloveno fue la gran figura de la noche que terminó con el tremendo error de Lautaro Martínez quien mandó el balón a las nubes. Lo que ha llamado la atención es la reacción del Cholo a los penales. El estratega prefirió no ver y en el postpartido desvelaba el motivo y aseguraba que lo hizo por Kábala. Otro de los que falló en el Inter fue Alexis Sánchez. En el fallo del delantero del Inter las cámaras apuntaron a Griezmann quien le dejaba un recado al chileno diciéndole cajón por fallar el penal. Al Atlético de Madrid le acompaña el Borussia Dormund quien ganó 2 por 0 al PCB en esta jornada y son parte de los 8 mejores equipos de Europa. Los equipos clasificados son Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Múnich, Manchester City y Arsenal, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.